Ya todo lo llenas tú yo no soy nada en ti y te voy a dejar al fin tú eres feliz ni lo vas a notar Soy dolor que nunca te ha dolido Soy amor que a fuerza se ha metido soy solo un simple comparsa y por eso me voy No sufriré tu altivez aunque puedas vivir con el mundo a tus pies si mi más grande amor tan pequeño lo ve Me haces menos y ese es mi coraje y si no te gusta lo que traje adiós que de algún modo seguiré mi viaje Me haces menos y ese es mi coraje y si no te gusta lo que traje adiós que de algún modo seguiré mi viaje mi viaje ya todo lo llenas tú yo no soy nada en ti y te voy a dejar y te voy a dejar al fin tú eres feliz ni lo vas a notar Soy dolor que nunca te ha dolido soy amor soy amor que a fuerza se ha metido soy solo un simple comparsa y por eso me voy no sufriré tu altivez aunque puedas vivir con el mundo a tus pies si mi más grande amor tan pequeño lo ve me haces menos y ese es mi coraje y si no te gusta lo que traje adiós que de algún modo seguiré seguiré mi viaje amén 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 Gracias.